Aquí estamos llegando al, creo que si no me equivoco, el 31 maratón. No estoy seguro porque el último que nosotros visitamos en el 2020 fue el 29. No se están contando los dos números de los dos años que no hubo maratón. Así que básicamente después de dos años se está dando esta festividad que es de las mejores papi aquí en Nahuatl, Puerto Rico. Así que quédate pegadito, dale subscribe, dale a la campanita para no perder ninguno de los videitos próximos. Y disfrútate de esto papi, o mames. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sabía que duele con eso, hay estas redes aquí, abre con el brillo, se equivoque. Maratón me arrancó todavía y ya está grabando a break. Están perdidos, están perdidos estos maratonistas, están perdidos. Conocó la ruta. No pierde una ruta, no pierde. Sí, sí. Los movimientos va a estar y le dile dile sobre los movimientos va a estar y le dile lo Yo soy el gallo pelón, soy el que toma marrón con más extremosidad de los hijos de mamá. Yo soy el gallo pelón, soy el que toma marrón con más extremosidad. Comarita la rana. Y vos su marido. Tique el trago. Tique el color. Vamos pa' pisa. Vamos al sermón. La botellita. Y el botellón. quítale, 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 quítale el tapón. Las pascuas debieran ser, cada vez que quieran una, y tener una laguna de agua al gente va a ver. Las pascuas debieran ser, cada vez que quieran una, y tener una laguna de agua al gente va a ver. Comadita Carrara, y vos tu marido, y me he trajo, y me he trajo, y me he colado, y me he tomado una camisa, y me he tomado una botellita, y me he botellado. Venido a la isla del encanto, donde se bebe, se vuelve, se fumabato, y donde este se fui ni prendiendo, o hace rato, que yo en frente de la comisaria se lo prendemos y hace rato. Venido a la isla del encanto, donde se bebe, se vuelve, se fumabato, y donde este se fue ni prendiendo, o hace rato, bienvenido a la isla del encanto, donde se bebe, se vuelve, se fumabato, a la isla del encanto, donde se bebe, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se nueve. No te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta. No te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta. No te gusta, no te gusta, no te gusta. esta gente no entiende nada tu tienes que seguir la bandera la bandera no llega y la gente va a venir para abajo y es aquí que vamos para aquí mira si tu no sabes tu orienta, mira pregunta sigue la puta bandera sigue la 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 bandera Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!